Pablo C. Pelini va a ser efectivo el tiro de esquina, banda derecha, va Peñarol, va con Musto, va con Elizalde, va con Rodríguez, va con el centro, el corazón del área, golpe de cabeza... ¡Gooooool! 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 De Peñarol en contra, las cámaras se van con Paco Rodríguez, el golpe de cabeza del central, pero antes, uno de Wander por delante, interceptando, buscando desviar la pelota con la cabeza y finalmente ingresa prácticamente contra el ángulo superior derecho, pasó a ganar Peñarol, gana 1 a 0 en su casa, gana 1 a 0. En el campeón del siglo, aparentemente, fue Hernán Rivero, con el golpe de cabeza, el delantero argentino, pero en su área, contra su arco, gana Peñarol, gana 1 a 0 por Rivero. Por decir fútbol, en M24. Gana Peñarol en un partido en el que no había pasado absolutamente nada, porque habían dividido la pelota, Peñarol cuando sacó el medio dividió la pelota, Wander cuando tuvo que salir, dividió la pelota, recién Peñarol se había animado en las primeras jugadas a tocar un poco, minuto y pico y tuvo ese primer córner, ganó muy bien Carlos Rodríguez, eso es lo primero que quiero decir, ganó muy bien por arriba y la impulsó muy fuerte la pelota, realmente iba con mucha fuerza al arco, estaba bien colocado Mauro Silveira, pero quizás podría haber sido gol directamente, pero claro, a un metro de la línea, dentro del área chica, Hernán Rivero la quiso despejar con la cabeza y se la cambió totalmente de dirección. Es un gol que obviamente determina el partido, es un gol que cambia el inicio del partido para Peñarol, que no siempre le ha sido sencillo construir la superioridad y encontrar ese gol, encontrarlo de primera y aún antes de hacer mérito, es una tranquilidad que deberá arrastrar para el resto de los 90 minutos. El fútbol se escucha distinto, subí la radio. Torres en cara por el medio, filtró para la Quintana. ¡No! ¡Gol! 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 De Peñarol la Quintana, el primero llegó. Gana Peñarol, gana 2 a 0, el primero de Ignacio, el primero de Nacho. Tanto pasó desde aquel tiempo, desde aquel mes de abril, llegó a Peñarol tras tanto y tanto, y por eso quizás están abrazados por tantos hombres de Peñarol en 52, conexión a Uri Negra, encaró por el medio Facundo, filtró en la Quintana. Llegó ante Silveira, definió al centro del arco, gana Peñarol, pega el inicio del primer tiempo, pega el inicio del segundo tiempo, pega Peñarol, gana Peñarol, 2 a 0. Por decir fútbol, en M24. Wanders permite todo, mientras tendremos que esperar esa revisión para ver la posición de la Quintana, que acá hay más bien sensación de que fue offside, pero Wanders permite todo, permite un pelotazo largo que no va a disputar ningún jugador, que lo puede bajar cómodamente Peñarol, el Canario puede pivotear, Facundo Torres puede recibir de frente al arco y eludir, y ahí sí el gran gesto de virtud de Facundo Torres, que tuvo que ver con aguantar el cuerpo encima que le tiraba el defensa de Wanders, y no quedarse con la falta, sino descargar bien para la Quintana, que definió muy bien, fue una muy buena jugada de Peñarol, ante una pasividad que alarma de Wanders, y que obviamente habrá que ver si el VAR habilita. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Sale Musto, la pelota viene de Giovanni González, se frena, estaba marcado, engancha bien, con tranquilidad, jugó con Musto, se hace del partido Peñarol, va con Ramos, subiendo por adentro, abrió el juego para Facundo Torres, bien abierto contra la raya, le va a pasar por afuera Ramos, viene Facundo, pide pase, toca para Gargano, se manda al ataque el Mota, abrió para Torres, tiene ventaja, levanta al centro, el arquero, lo tiene la Quintana, ¡GOL! ¡GOL! De Peñarol otra vez la Quintana, segundo de Nacho, 70 minutos, Torres arrancó, sin demasiada oposición por la banda zurda, se coló en el área, levantó el centro, manoteó Silveira, la Quintana controló, definió, con suma, calma, con absoluta tranquilidad, lo festejó parado en el lugar, Peñarol gana, gana 3 a 0, no es que se florea, pero ya se hace del partido, 70 minutos, la Quintana con su momento, Peñarol, por decir fútbol, en M24, Peñarol termina de liquidar el partido, pero si me pongo a pensar en cómo lo festejó la Quintana, yo creo que sentía que ya estaba un poco liquidado el partido, porque la Quintana apenas se movió después de hacer el gol, fue de vuelta una buena jugada de Peñarol, entre Gargano y Torres, no sé si buena, pero una jugada como las que han venido construyendo, con un par de pases que le permite posicionarse rápidamente en el área de Wanders, casi sin oposición, el centro fue fuerte, Mauro Silveira se tiró para tratar de cortarlo, apenas la desvió y eso terminó dejándole servida la pelota a la Quintana, que no tuvo más que hacer que empujarla, pero yo creo que es una buena noticia para Peñarol, estos dos goles de la Quintana, es sumar a un jugador con relevancia a su rotación de plantel, y por lo tanto este 3 a 0 tiene para Peñarol noticias en el plantel, más allá en el resultado y noticias en la tabla, Peñarol va a ser líder de clausura y va a estar muy cerca en la tabla anual, a 20 minutos del final Peñarol obtiene todo lo que quería de este partido. El fútbol se escucha distinto, subí la radio.